¿Te pasó un link? Ah no, estás en el celular, ¿cierto? Pero tengo el WhatsApp web abierto en el PC Hola, hola a todos los que se conectan ¿Quién por acá? Alex, ¿cómo estás? Hola señorita Mvalp, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yeye, un saludito Julián Millán, mi bro J.P. Quiroga, Conea, ¿cómo estás? Jonathan Eh, Tocayo, ¿cómo vas? Sergi, Lánquel Santiago, ¿cómo estás? Arboleda, saludos a la gente de Manizales ¿Cómo vamos? Beltrán, un saludo mi bro Qué bien, Lorenzo, tiempo sin verte Flaminik, un saludo caballero Tobío Un saludo a la gente de Cartagena, ¿cómo vamos? Espero que estén muy bien Ey, Santi Se conectó BJ Sánchez, ¿cómo estás, parcero? Estefanía, un saludito, ¿cómo vas? Dani Bueno, bueno, qué bueno que se vayan conectando Recuerden que hoy jueves estamos de About Music Pues por motivos laborales ayer tuvimos evento Así que no había como, digamos, hacer nuestro programa de todos los miércoles Entonces, lo pasamos para el día de hoy Así que por acá, como siempre, saludándolos y leyéndolos un poquito Vamos a empezar con nuestro invitado de hoy Así que la invitación es clara Para que entremos a nuestra página de Facebook Y por acá les voy a mostrar el invitado Hola Laura, ¿cómo estás? Ya estamos listos con el señor Juan DDD Un gran productor de acá de la ciudad Yo creo que es uno de los productores que más admiro de la escena tecno Lo conozco hace bastante tiempo Como un colectivo, pues yo los veía como un colectivo Así que quiero que, sí, yo les decía como el colectivo de los de Bello Y eran un combito y hacían, o sea, han hecho música toda la vida Entonces, la entrevista de hoy va a estar muy interesante Porque hace parte de nuestra cultura, nuestros inicios La manera en como un movimiento en un sector de la ciudad Arranca y coge mucha fuerza Para mí eran un combo de productores haciendo las cosas demasiado bien Así que los invito a que se conecten Y vamos a hablar un buen rato con él Por acá, Julián Genesei, ¿cómo estás? Enzo DJ Jueves, recuerden, hoy estamos jueves Porque ayer estábamos de trabajo Así que nos tocó mover la entrevista para hoy ¿Quién se conecta por acá? Diana Betancur, ¿cómo estás? Y bueno, ya voy a dejar esto por acá La idea es que se conecten, vamos para Facebook Y vamos a compartir un buen rato con nuestro amigo Juan Dede Gracias a todos los que asistieron ayer a Sonorama Estuvo increíble Y también a la discoteca Clock Así que muchas gracias a todos Un día increíble Y nada, estoy por aquí como siempre saludándonos un rato Y la invitación es clara Vamos para Facebook Alejo, ¿todo bien? Bueno, voy a dejar esto por acá Vamos a hablar un rato en Facebook Así que vamos a conectarnos Bye, bye Bueno, bueno, a ver, yo por acá te paso el link Dame un segundo De una Y listo, listo, listo Aquí lo tienes Bueno, 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 listo Me dices cuando estés ready, Juan Perfecto Bueno, bueno Estamos listos Bueno, bueno, buenas noches a todos ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Bound Music Un programa creado para Para conocer sobre la cultura electrónica Para conocer sobre los artistas Para conocer sobre todo ese mundo Que está detrás de tantas personas Que ayudan a crecer este movimiento Y hoy tenemos un invitado muy especial Ahorita haciendo el previo intro por Instagram Lo había dicho y lo sigo diciendo Uno de los productores de Tecno Que más admiro de acá de la ciudad Obviamente local Que hay otros productores que están acá No son de acá y que son muy buenos Pero de los locales Que la verdad Lo conozco Los conozco Porque lo conocí con un combo Yo sé que Juan nos va a contar esa historia Sobre un combo de productores De digamos de Bello Entonces Qué bueno Juan que estés acá Y que nos cuentes un poco de tu historia Bienvenido Juan Hola, buenas noches a todos Muchas gracias por la invitación Steve En realidad Un gustazo poder estar aquí Poder estar compartiendo Con todos ustedes Hablando de música Que es lo que más amamos De nuestros inicios Y bueno nada En realidad Muy agradecido Por la invitación Bueno Nosotros éramos un combito De Bello Que en realidad Nos juntamos Siento yo Porque en Bello Nunca han habido lugares De música electrónica Para tocar Y en ese entonces Recuerdo que abrieron Bueno había varios Habían en el barrio O'Rero Habían dos Que era Twilight Y Cúpula Y por el parque Estaba Portland Que fue como Eso qué año fue Vamos a recordarles con épocas Porque eso fue hace ratico ya Eso fue aproximadamente Porque no Bueno No sé exactamente el año Pero Creo que fue 2008 2009 2010 Son como esos tres años En los que Yo los empecé a conocer A cada uno En diferentes situaciones Siento yo Que lo que más nos unió Fue el tener ese lugar Que era Portland Donde a todos Nos quedaba cerca De nuestra casa Para ir a tocar A compartir Con los amigos Era un lugar Donde podíamos Todos hablar el mismo El mismo idioma Hablar de lo que nos gustaba Hablar de nuestra pasión Y fue como Donde nos juntamos Algo muy Muy bonito Fue que Uniendo fuerzas Cada uno Explicándole al otro Cómo se hacía algo Los conocimientos Potenciamos La producción De todos Y bueno Por eso nos dimos Como a conocer Como los de Los de Bello Así es que así era Por eso yo les digo Los de Bello Vamos a nombrarlos Para que quede claro Obviamente hoy La entrevista se basa En conocer a Juan Pero yo a Juan Lo conozco Con los de Bello Y era un combo Entonces ¿Quiénes eran Juan Los que en esos momentos Estaban hablando Un mismo idioma? Bueno en aquel entonces Estaba bueno Yo Andrés Con quien Hice pues muchas canciones He trabajado mucho Con él Un gran amigo J. Valencia Estaba con nosotros Estaba Ambit Estaba Camilo Dos Santos También de Bello Y también pues Un gran amigo Mateo Vélez Estaba Esmil De Bello También si no me equivoco Bueno No mantenía con nosotros Pero también sabíamos Que era de Bello O Bando Entonces en realidad Éramos Éramos Bastantes productores Jorge Jara También estaba En aquel entonces A ver ¿Quién más? Bueno No sé ¿Quién se me Cuál se me escapará? A ver A ver Camilo Dos Santos Bueno En fin Siempre éramos Como Seis Esmil También estaba Ah bueno Gruz y Blatriz Ok También Estaban Con nosotros Feli Que en momentos Estaba viviendo en Chile También estaba Con nosotros En aquel entonces Entonces éramos Un gran grupo De DJs Todos productores Intercambiando Conocimientos Tocando Intercambiando Música Y fue en realidad Algo que Nos potenció Mucho El 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 Trabajar un Níos En aquel entonces Siento que nos Ayudó mucho Bueno Ya cada quien Busco como su línea Pero en aquel entonces Fue muy importante Compartir todos estos Conocimientos Claro Es que Yo pienso que En esa época Como para nadie Es un secreto Eh El conocimiento Era muy escaso Por así decirlo Todo era Muy empírico No había Tanta tecnología Youtube No era una Plataforma Donde tú podías Aprender a hacer Música Y eso ya lo hemos Hablado acá Entonces Era muy interesante Poder compartir Con alguien Que también Tuviera como Esas ganas de Pero no tuviera El conocimiento Entonces entre todos Porque Digamos En mi lado Yo también tenía Mis amigos Mis colegas Con los que venía Eh Aprendiendo cosas En frutos Mirando librerías Conociendo de Plugins Bueno En fin Todo el mundo Que lleva como Lo de la producción Entonces Eso era lo que yo Quería como que Contáramos un poco De ese inicio De los de Bello Pero Ahora vamos a Conocer un poco A Juan Juan ¿Cuántos años Llevas en la música? Y ¿Cuándo fue tu Primero Digamos Acercamiento Con el tema De la producción Y el DJ? Bueno Yo en la música Llevo Desde el 2009 Y en el 2009 Empecé con la música En un principio No sabía Que A esto era Lo que me iba a dedicar En realidad Pues yo Entré a estudiar Ingeniería de Sistemas A la Universidad De Antioquia Pero por unas protestas Un paro Se retrasó Se retrasó El ingreso Entonces Siempre he sido Muy melómano Me han cantado La música No solo La música electrónica Me gusta la salsa Me gusta el rap Me gusta el rock En realidad Escucho de todo Vallenato Reggaetón De todo aprendo Entonces Siempre me gustó Mucho la música Y En aquel entonces Me habían pasado En una memoria Con unos programas Un amigo Que estaba estudiando Mantenimiento De computadores Me pasó una memoria Estaba un programa Era el Frutillux 3 La versión 3 Del Frutillux Entonces bueno Yo lo abrí No sabía que era Me salió El primer cuadrito Uno pone como Los keys y los clar Yo lo pintaba Y lo ponía A reproducir Los pases Exacto Los ponía A sonar Yo dije No puede servir Para hacer música Pero en realidad No sabía Me puse a investigar En aquel entonces Nos tocaba pagar internet Porque el internet Pues de las casas Era conmutado Este del teléfono Que marcaba Si te llamaban Si te desconectaban El internet Entonces Me acuerdo Que pagaban En un café internet Para investigar Sobre el programa Luego de que investigué Ya me di cuenta Que era para hacer Música Tuve la fortuna De que un amigo Entró a estudiar A DJ Station Producción musical En aquel entonces Entonces cositas Que él iba aprendiendo Me las iba enseñando Y bueno Ya después me engomé Y dije Que iba a hacer Una canción Era pues como Tres sonidos Cuatro Algo muy básico Pero lo pasaba A los amigos En memorias En los MP3 En ese momento Y todos decían No, que tan bueno Que tan bueno Tanto así que Como en el barrio En el sector La canción se hizo popular Yo no tocaba O sea Me senté Mi primer acertamento Fue el PL3 Yo no sabía De DJ Ni nada Yo quería hacer Una canción De desparce Mientras empezaban La universidad La canción gustó Y ya luego En fiestas de cumpleaños Así me decían Ah, que pa' que toque El de la canción Pa' que la toque Y yo no Pero como que pa' que la toque Yo no sé Yo no sé tocar Pues yo la canción La hice Viendo el programa Y ahí Pero pues no ¿Y la coleccionaban música? De música electrónica En esos momentos Sí, sí Música electrónica Sí coleccionaba Pero bueno Nada que ver Con lo que escuchaba En ese momento Se escuchaba Trance Perry Corte Temple Bandai Y lo que estaba haciendo No sonaba como a minimal Porque eran Un key Dos conguitas El hard Y bueno Nada que ver Pero bueno Era muy novedoso Para los amigos Del barrio Decirnos Tenemos un amigo Que hace música Ya no puede ser La gran canción Pero hace música Y suena bien Y suena el Punt Punt Por lo menos El Punt Le sonaba Y lo ponía Me acuerdo Que en las barberías Del sector Entonces eso me obligó A aprender a tocar Porque ya llegaba Y no Pero como no va a saber Tocar Las canciones Los DJs Tienen que tocar Sus canciones Para que toquen Las fiestas Entonces Al tener como ya La presión Del tocar Porque siempre me gustó Claro La canción Estaba funcionando No Y no era Y no era No fue como Nunca fue como Mi sueño ser DJ Pero siempre me gustó Mucho En las fiestas Ya que el reggaetón O que esa Era el que ponía La música Y el que estaba pendiente De lo que sonaba Que generaba Buen ambiente Entonces estuve relacionado Siempre con El manejo El manejo El manejo Sí Exacto El saber Como Que canción Iba a gustar En cierto momento Y la gente Se iba a animar Era como Lo que Lo que buscaba Pero de mezclar Y defectos Y eso Pues no tenía No tenía idea Entonces Cuando llegó Pues ese momento Con Con un amigo Un señor Alquilaba sonido Y alquilaba Unas Eran Antes de las 4500 Que eran con El más y el menos Bueno Unas unidades Muy antiguas Y las alquilábamos Sin saber nada Intentando Emparejar Las dos canciones Para poderlas Mezclar Bueno Eso nada Eso nada Los caballos Y las alquilamos Y las alquilamos Hasta que Como dice La maestra Y un día Sonó la primera Bien Y ya uno Quería volver A emparejar Y buscando De la forma Y bueno Y así Entré como En el mundo De la música Tanto en la producción Como en la De DJ Bueno Esas son las historias Interesantes Porque Yo sé que Todos los que Sean productores Y vean ese programa Van a entender Esa primera canción Cuando uno la saca Por primera vez Del Dow O sea El Fruity Ableton Logic Cubic Bueno No sé Cualquier programa En el que hagas música Cuando uno saca Su primer producto Yo a eso le llamo Los hijos La primera hija Esa primera canción Sí La mía la llamé Startup Como inicié Y cuando tuve Mi primera oportunidad De tocar A ver No se me escucha Se escucha Ya ya Ahora sí Ya ya Qué pena Ahí me escuchan Bueno Repito Ya 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 Ahí estamos Se escucha bajito Ahí se escucha bien No ahora sí Ahora sí se escucha bien Listo Bueno qué pena Ya 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 me di cuenta Era el micrófono Bueno Que cuando uno Digamos Tiene esa esa sensación De tener su primera hija Así le llamo yo A las canciones Cuando salen Del horno De cualquier programa De producción Que tú tengas Y todos los que sean Productores Van a entender eso Uno La primera mía Se llamaba Startup Y Y esas ganas De tocarla La primera vez Yo cuando Digamos Te cuento Cuando inicié En la producción Ya era DJ Ya tocaban Fiestas En minitecas Y en fiestas Electrónicas De amigos Y me acuerdo La primera vez Yo no sé si te pasó Esto La primera vez Que tocaste Tu primera canción Pues yo en esa época No sabía nada De mezcla De máster Pero mi música Sonaba muy bajito De volumen Y no sabía Yo me acuerdo Cuando la puse La primera vez Yo sentí La frustración De que Pero Pero que pasó En mi casa Me sonaba bien Y aquí Porque suena No suena Yo le subía Y ya Esa frustración Cuando uno Saca sus primeras canciones Y no Y no tiene el conocimiento Porque eso es como Lo que realmente Pasaba en esa época Entonces Juan Me imagino que Te pasó en algún momento Con tus primeras canciones Claro Y se frustra bastante Uno Se emociona Y cuando va a tocarla Le tiene que subir Toda la ganancia Todas las perillas Y aún así Como que no le da Y encima A mí me pasó Que el sonido El audio de la fiesta Como la canción Estaba tan baja Y tenía todas las perillas Arriba Para que sonara Al volumen A la ganancia De la otra Se empezó a saturar Y empezó Como a Como a Cripear Y me asusté Y no Si fue Si fue algo Algo Frustrante Pero aprendí Mucho Porque ya Sabía que algo Pasaba ahí Y dije Bueno Algo estoy haciendo Algo no estoy haciendo Algo no sé Que no me suena Igual de Al principio Yo no sabía Que era un máster Yo decía Era igual de fuerte No me suena Igual de fuerte Que las otras canciones Y subiéndole Tengo peligro De que queme el sonido O quien sabe Que pueda Que pueda pasar Entonces ya Es donde uno Empieza a buscar Que es el máster Cómo obtener Una mejor calidad De sonido Porque en el momento Yo no sabía Que era máster Entonces yo buscaba Era Cómo mejorar La calidad de sonido En el PL3 En el PL5 Entonces ya En YouTube Y en Google Me iban saliendo tips Ya después Empezaba Y el máster Lo saturaba Y un montón De cosas Para que sonara Y ya era Que sonaba muy duro Pero no se entendían Los instrumentos Bueno Son épocas Por las que uno pasa Pero es importante Es importante Porque hace parte De un proceso Además pues de que Hacer música Es un proceso muy largo Aún Yo sigo aprendiendo Sigo Viendo Tutoriales Sigo comprando Tutoriales Sigo Instruyéndome Porque vamos avanzando Y eso no para Muy bueno Eso que estás diciendo Juan Porque Yo pienso Que la música Es algo No voy a decir Que Infinito Porque tiene que tener Su punto En el que El conocimiento Ya Pero está claro Que las técnicas Van cambiando Las escenas Y la música Va evolucionando Los sellos Van pidiendo Ciertas cosas No es lo mismo Que Juan producía En el 2012 A lo que está produciendo Hoy en día Entonces Eso hay que Hay que tenerlo Siempre en mente Y a la hora Y a la hora Obviamente Digamos a la hora De sacar música Si tú tienes dinero Y tienes la manera Porque hay gente Que la tiene Que bueno Yo tengo un buen producto Pero no me suena bien Yo quiero pagar mezclas Yo quiero pagar un máster Lo pueden hacer Pero hay otros Que no tenemos De pronto Los recursos Para invertir En eso Porque vamos a decir Inversión Entonces Qué bueno El que tengas tú En tu cabeza Que hay que estudiar Hay que aprender Algo me falta Y si algo me falta Debo hacer Para solucionarlo Porque a todos nos pasa Estoy seguro Juan Que a todos nos pasa Cierto Exacto Así es Y si algo Si no estamos llegando Al resultado Que queremos O las cosas Nos están dando O el producto Que queremos sacar No está saliendo O muchas veces La idea Que queremos Plasmar No sabemos Cómo plasmarla Es porque Un conocimiento Falta Y lo importante De los conocimientos Es que todos Se pueden aprender Entonces no tiene Bueno No tenemos Límites Ni excusas Aunque el dinero Es muy importante Porque pues sería Más fácil pagar Un ingeniero Para que Haga una mezcla Y un máster El aprenderlo Propiamente También Y siento que es algo Que Aunque Por ejemplo Mis Tracks Hay muchos Que los masterizan Los sellos Porque hay sellos Que tienen Su ingeniero Y hace el máster Por lo general Cuando envío un demo Ya tengo una mezcla Previa Y un máster previo Porque a los artistas Y a los Les gusta probar Las canciones Que el artista La toque A ver cómo Responde la gente Y si envías un Tracking master Ahí pues no No va a pasar nada Porque el artista Ni siquiera lo va a poder Probar No va a ver Si funciona No va a ver Cómo la gente Reacciona Es algo muy importante Esos son conocimientos Que sí o sí Siento que Llegue pues A su momento Tenemos que adquirir Además de que Somos un artista Y es una empresa No solo somos DJs y productores Nos toca ser diseñadores Nos toca saber De redes sociales Community managers De todo Sobre todo Si no tenemos El capital Para pagarle A cada una De esas personas Que hagan ese equipo De trabajo Entonces Estar estudiando Siempre va a ser Muy 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 importante Sí sí Eso que tú has dicho Es muy claro Y es un tip Muy Muy acertado A los que sean Productores Y vean el programa Yo siempre lo he dicho De aquí cogemos cosas De cada productor Y ya alguien había dicho Que sí se puede enviar Un demo sin master Sí se puede enviar Eso se lo Pero Como dice Juan Lo que más Pueda pasar Es que no te toquen Porque la idea El track Es que lo prueben Y si ellos lo prueban Y dicen Me gusta Pero Mejor que el sello Haga el master Porque muchos sellos Lo tienen Entonces ahí es donde Entra El cómo entrego Mi producto Entonces aquí Juan nos da Un verdadero tip De que es mejor Siempre entregarlo Masterizado De pronto No es el gran master Pero es lo que Tú puedes lograr Y eso es algo que Les voy a contar Una historia Sobre un productor Del sello Es el MD De Manizales Mira Juan Te cuento que Me mandaba música Me mandaba música Y no me gustaba Hasta que un día Envió algo Y le digo yo Por aquí es Bienvenido al sello Y digamos que Entró en su En su Sonido No va a decir Bueno Zona de confort Y me siguió enviando Tracks Y todos sonaban Como el mismo master Como todo lo mismo Pero ya llegó un momento En el que yo dije Ese master ya no va Ya me parece Que la música va en cíclica Ya está evolucionando Y le digo yo a él Te lo juro Se lo dije Yo ya no me gusta Tu master Si quieres Te ofrezco el del sello Pero Te lo puedo ofrecer A un costo más bajo Porque no es solo Para el sello Sino para sacar En otras partes O te pones a estudiar Porque la verdad Hay que mejorar Y él me dijo Pues yo dinero Así en estos momentos Para invertir No tengo Lo que tengo es tiempo Entonces tengo tiempo Me voy a sentar Y voy a aprender Que es lo que Lo que me estás diciendo Porque no No lo había notado Y efectivamente Él se pone a estudiar Y ya empieza a mandar Un producto Mejorado Ya no tenía Ese mismo master Ya estaba Evolucionando Entonces miren Que esta historia Que les las cuento Es porque Los sellos discográficos Hoy en día Tienen un estándar Y más que todo Voy a decirlo Cuando es tecno Porque el tecno Aprieta duro O me equivoco Juan El tecno Exige apretar duro Ese kick Y ese bajo ¿No? Si es diferente Yo que He hecho De los dos géneros Inclusive todavía Hago uno Que otro Pues test house Y el master Que se usa Es muy diferente La compresión Que se hace Con el kick Con el bajo La limitación Todas diferentes Porque el El tecno Tiene que sonar Más fresco Más rumbero El tecno Tiene que ser Más potente El bajo Tiene que pegar Más duro Entonces si Tiene su Su ciencia Inclusive Si vas a hacer Otro género Por ejemplo Reggaetón Rap También el master Se trabaja Completamente Diferente Entonces si Es totalmente Cierto Además Como bien Decías La música Va evolucionando Y hay masters Que en un cierto Momento Suenan bien Y ya después Suenan muy malos Inclusive Canciones Que usted escucha Antiguas De plastic man De richie housing De good fire De los 90 Tienen un master Que obviamente Para el día de hoy Ya pues no tiene No tiene nada que ver En su momento Sonaba bien Pero siempre hay que estar Evolucionando Y Estar como en Con toda la Con toda la facilidad Que la tecnología Nos presta Ir mejorando Siempre Y estar a la vanguardia De lo que De lo que está Sonando Y siempre Teniendo una identidad Propia Y una buena calidad Es lo más importante La identidad Hasta en el master Y la mezcla Tenemos que tener Una identidad Y una calidad Eso es importante Bueno Entonces Ya aquí hablando Un poco de música Y de conocimientos Muy Muy Digo Bueno De temas Que también hay que tocar Y es bueno Traer aquí al programa Porque Cada productor Piensa de una manera Y escucharlo Eso siempre aporta A todos los que Ven el programa Pero ahora Vamos a entrar en materia Con nuestro colega Hoy tenemos un tema Muy Para mí Esos son los temas Yo a eso le llamo El emprendimiento local Porque así es Ahí es cuando Estamos Haciendo cultura Y el tema de hoy Se llama Arrivals Una marca Que Está posicionándose Aquí en la ciudad Es un Vienen Son varios Creo que son dos Los artistas Que hacen parte Como del manejo De esta marca Y por eso Estamos invitando Hoy a Juan Porque Quiero que nos cuente Un poco Sobre Sobre El fin De esta marca ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué la están Haciendo? Y a dónde Quieren llegar Porque está claro Que cuando un proyecto Inicia Hay sueños Hay metas Y qué mejor manera De escuchar eso De la mano De uno de los creadores Del proyecto Así que Vamos con Con este tema Sobre Arrivals Cuéntanos un poco Juan Bueno Arrivals Es fundado Por Mi amigo Mi amigo Emanuel Querold Por acá está Con nosotros Aquí está Conectado Un Saludísima Un abrazo A Manuel Arrivals La idea De Arrivals En un principio Fue unir Unir fuerzas Unir esa fuerza Artística De ambos Ya veníamos Trabajando Anteriormente En producciones En mucha música Habíamos hecho Eventos No con el nombre De Arrivals Pero sí lo habíamos Hecho con el nombre De Bueno Con mi sello Con Playoff Uniendo pues Con la marca Que él también Trabajase Estrémolo También trabaja En Tecno Luego de todo Ese trabajo Que hicimos El ver Que teníamos Como los mismos Pilares Los mismos Objetivos Unirnos Además Siento que Hacemos un muy Buen equipo De trabajo Nos entendemos Muy bien Y eso nos dio La oportunidad De crear Arrivals Como una marca Como tal O sea En un principio Estamos haciendo Los eventos Pero en realidad Queremos sacar Merchandise Sacar un Un label En un futuro Después hacer Una agencia Pero bueno Vamos Un proyecto Grande O sea Esto va Para cosas Grandes Según lo que Escucho acá Si en realidad Pues estamos Muy animados Y la idea Es esa Pensar en grande Para poder Darle oportunidad También a muchos Artistas De la ciudad Que están Empezando Que están Incursionando Y poder crecer Para tener Las herramientas Y generar Esa cultura De tecno Y ese apoyo A los artistas De la ciudad Bueno Y del país Como tal Les cuento Que Bueno Tenemos un lema Que es Solo llegamos Más lejos Solo llegamos Más rápido Pero juntos Llegamos Llegamos Más lejos Juegos Llegamos Dos Oficialmente Llegamos Dos La primera Fue con Un artista Internacional De Perú Es Cruz de Isil Tuve la oportunidad De cuando viajé A Lima Conocerlo Y bueno Hicimos una buena Amistad Y aprovechamos Que Perú Está cerca Y se dieron Las posibilidades Para poderlo Traer y tocar Con nosotros La fiesta Nos gustó Mucho Fue un éxito Inclusive Fue el nombre Arraival Se generó Porque en esta Fiesta Todos estábamos En países Diferentes Yo estaba En México Él estaba En Perú Emanuel estaba En Argentina Y llegábamos Todos a la fecha Acá en Medellín Entonces Arraival Como saben Pues en inglés Es llegadas Entonces fue Como el Parteaguas Y nos gustó Mucho la temática El logo Cómo respondió La gente Decidimos Hacer la segunda Fiesta De Arraival Que fue hace Como un mes Aproximadamente Veinte días Donde Emanuel y yo Hicimos un Estén De casi Cuatro horas Fue un viernes En Sonorama Y fue una locura El club Está totalmente lleno También muy contentos Con el apoyo Que nos ha dado El club Y todos los artistas Pues que han participado De los eventos Entonces es como Lo que hemos venido Trabajando Estamos pensando También en otro Internacional Ahí estamos intentando Cerrarlos Para darles La noticia Un evento También fuera De club Estamos mirando A ver No sé Un mirador Una finca Estamos planeando También Para hacer esto Y no Vamos Es con toda Y en realidad Que muy contentos Con la aceptación Que hemos tenido Y el poder ayudar A tantas personas Y a tantos artistas Acá En la ciudad Y todos Amando Amando el técnico Que es lo que nos mueve Eso Eso Yo Aquí escuchándote Quiero hacer una pregunta Entonces Bueno Varias Vamos a empezar Con esto Entonces Lo como yo les decía Para mí es un emprendimiento Porque Es unir fuerzas Y cuando uno hace eso Y monta un proyecto Bien estructurado Se sienta con el colega Y bueno Vamos de aquí para allá Vamos a Estas son las metas A corto plazo Estas son a largo plazo Esto es lo que queremos hacer Mercancía Artistas internacionales O sea Yo eso lo veo Como un emprendimiento Pero bien estructurado Bien apoyado Porque hay talentos Son dos productores Que hoy en día Tienen como pararse En la escena mundial No solo local Estamos hablando De la escena mundial De tecno Entonces Al ver esto Yo ahorita Lo hablaba con Juan Detrás de cámaras Que oportunidades Tienen Digamos Ya ahorita lo decías Como Ah si Es para crear cultura Para invitar gente Pero que oportunidad Tienen esos productores O esos O sea Los DJs nuevos Y productores nuevos Para estar en la marca Como tal Ser invitados ¿Qué es lo que deben hacer Para digamos Tener esa oportunidad De pararse en una tarima Hasta con de pronto Un artista internacional? Porque ya estás hablando De que Arrivals No solo va a ser Si estás en disco Sino que también vas a ser En otros espacios ¿Qué hay que hacer Para estar ahí? Bueno Creo que Cada evento Siempre Intentamos Apoyar Nuevo talento Desde que empezamos Con Con el artista Con Curbici Con el artista De Perú Empezamos a Apoyar Nuevo talento ¿Qué buscamos nosotros? El comportamiento Que tienen los DJs El entusiasmo Las ganas de trabajar O sea Nosotros como DJs Y productores Que hemos vivido Pues vos Creo que estás Tocando antes que yo Creo que llevan más años Que yo Sí Unos cuantos Añitos Entonces Nosotros en realidad Notamos ese Ese trabajo De un artista Cuando empieza a hacer Las cosas bien Cuando se empieza a mostrar Cuando empieza a ser Constante Cuando empieza a ser Disciplinado Cuando aprovecha bien Las oportunidades Porque se le da la oportunidad Pero si de pronto No hace un buen trabajo Ya pues uno tiene que pensar En otros artistas Entonces En realidad es eso Es la El entusiasmo Que tengan Por trabajar Y hacer las cosas bien O sea Cuando hablamos Pero cuando hablamos De hacer las cosas bien Vamos a desglosar un poco Que es hacer las cosas bien Entonces Por lo mínimo Es producir O sea Eso es como La base O O simplemente Con que sea DJ Y maneje las redes sociales O ¿Cuáles son esos Hacer las cosas bien? ¿Cuáles son esos Como parámetros De hacer las cosas bien? Exacto Mira Nosotros buscamos En los artistas Que tengan ideales Muy similares O casi iguales A los de nosotros En cuanto a su proyección En cuanto al trabajo Aquí ¿Qué influye? En la producción En todo O sea La forma de cómo Se posiciona en la escena De cómo se promociona Porque en realidad Buscamos Cómo crecer Ya buscamos unión Para crecer ¿Cierto? Obviamente Se le va a ayudar A los A los artistas Pero necesitamos Que nos aporten eso Que nos aporten Ese trabajo Esa producción Esa disciplina Ese amor Por la música Que es muy importante Hay muchos artistas Que están en la escena Por figurar O por estar De fiesta Cada ocho días Y en realidad No buscamos eso Buscamos en realidad Es artistas Que amen Que amen La música Y el tecno Tanto como la amamos Nosotros Y ahí Influyen Muchas cosas Lo más importante Es la disciplina La constancia Y el amor Que se tiene Que se tiene por eso Igual cuando Se van conociendo Los artistas En los eventos En la calle En otras fiestas Vos te vas dando cuenta Quienes Se proyectan Similar A vos O quien te sirve Para Para ti Grupos También tienes Un sello Tienes una marca Entonces me imagino Que también Sabes Por ejemplo A este artista Me gusta Me gusta el sonido El sonido Es muy importante Siempre En nuestras fiestas Va a ser más importante La música Que cualquier cosa Entonces Es muy importante Que tenga El sonido Que estamos buscando La disciplina No necesariamente Tiene que ser Productor Porque puede que No haya empezado A producir Pero lo vaya a hacer Ok Ok Eso está muy Eso está muy interesante O sea Hay oportunidad Para los que vienen Creciendo Y con un sueño O sea Que estén como Yo quiero ser DJ Me encanta el tecno Es más Yo te quiero hacer Una pregunta Juan Yo tengo un primo Que también hace Tecno Y tú lo ves Conocer De Erau Pues creo que Casi todos Aquí en Medellín Lo conocen Y esta es una pregunta Que les quiero hacer Porque Somos colegas Todos En la calle Nos saludamos Si nos vemos Pero No compartimos Mucho tarima Por Por diferentes géneros Porque Digamos En Colombia No sé si en todo el mundo Porque creo que no Pero en Colombia Pasa mucho Que las escenas Se dividen mucho Ah Yo no escucho tecno Yo solo escucho House y Tech House O yo solo escucho Progressive Porque uno ve Algunas escenas A nivel mundial Y mezclan un poco Digamos Artistas Y la gente Disfruta de todo ¿Cierto? Entonces Como no conozco mucho Yo quiero hacer Una pregunta Cada vez Está claro Que la música electrónica Y esta movida Somos más Se suman más hormiguitas Cada vez Somos Miles de personas Consumiendo música electrónica Cada fin de semana A nivel de Colombia Pero la pregunta es ¿Qué tan seguido Tú que te mueves En el mundo del tecno Ves que salen Nuevos artistas Con Con Como tú lo has dicho Con ese enfoque Esa disciplina De hacer las cosas bien No por moda No por redes sociales Porque A nivel mundial Uno se pone a ver Y Uno escucha algunos Como te digo Conozco muchos artistas De tecno Y amigos Y Pero no se mueve Uno tanto en ese gremio Pero a nivel mundial Uno ve que muchos Salen por fashion Salen por moda Es que yo soy DJ Y toco tecno Y ni siquiera sabe Lo que está tocando Pero Acá en Colombia ¿Qué tanto? O sea ¿Con qué continuidad Salen artistas Que tú veas Que tú veas Que hagan las cosas Como tú O estén intentando Hacer las cosas Como ustedes Que es de corazón Que tienen disciplina Que quieren salir adelante Que quieren sacar El tecno A nivel internacional Desde acá Bueno Desde lo que conozco En Medellín Porque bueno No conozco Toda la escena Tampoco Como para dar Ese dato Exactamente Pero entre Los allegados Entre los que conozco En Medellín En realidad Son pocos Son pocos Los artistas De tecno Que salen Con ese Con ese enfoque Inclusive Y no Y la mayoría Hay unos muy buenos Que conozco Pero que no siquiera Los conozco en persona Porque Sé que producen Y sé que son de acá Pero no los he visto En fiestas Pues no sé Si no Son muy tímidos A mí No sé A mí me pasó En algún momento En que De pronto hacía música Y la gente Escuchaba Juan de Bebé Y sabía Quién era Juan de Bebé Pero me eran en la calle Y no sabían Que era yo Porque no salía mucho No socializaba mucho Entonces Puede que esté pasando eso En Medellín En realidad Son pocos Los artistas Que conozco Que estén haciendo Las cosas Muy bien Lo que yo considero Es que no se hacía En el tecno Porque también conozco Con Colegas Que hacen Tejados Que hacen Minimal Que están haciendo Un gran trabajo En el tecno En realidad Son pocos Inclusive Siento que eso Fue una de las razones Por las cuales Me uní con Con Emanuel Porque es uno De los pocos Que yo digo Bueno Vamos como encaminados Hacia las mismas metas Queremos los mismos sellos Un sonido similar Sonar en el mismo tipo De fiestas En el mismo tipo De clubes Entonces esa Esa es la idea También de Arraiba Dar a conocer La marca Y que esos artistas Que están comenzando Que ven que pueden encajar Sin miedo Nos escriban Nosotros estamos abiertos A escuchar A escuchar A escuchar Sus producciones El material que tengan Es bienvenido Los videos Porque en realidad Estamos en busca de eso En busca de eso Para poder En la marca En otras Hay otras ciudades Por ejemplo En Bogotá Tengo muchos conocidos Y en Bogotá Siento que El movimiento tecno O sea No de música electrónica En general Pero siento que El movimiento tecno Se mueve más duro Allá inclusive Un tecno más Un tecno más fuerte Puede ser por el clima Ajá Más rápido Un tecno más Jaro Un tecno más frío Siento que Hay un Hay más cantidad De público Y bueno Además es la La capital Entonces siento que Allá hay Hay más industria Por así decirlo En tecno Sí, sí, sí En cuanto a tecno Sin desmeritar Pues todos los colectivos De tecno Y todos los promotores Que hacen fiestas Acá en la ciudad Que también hacen Unas fiestas brutales Por ejemplo Hace poquito Eso en el dosis festival Me pareció Un festival Brutal Fue Fue excelente De principio a fin Entonces Es como eso Estamos buscando eso Y si hay algún artista Que siente que puede Encajar Al escuchar La música que sacamos Los eventos que hacemos Si es que puede encajar Estamos abiertos A A recibir el material A escucharlos A escucharlos Ahorita les Les dejo aquí El correo En el chat Para que si quieren Nos puedan enviar Tu material Y bueno Invitarlos también A que Entran las redes sociales De Arraival En realidad Hace muy pocos Las hicimos El canal de YouTube Lo creamos La semana anterior Instagram Si lo tenemos Arroba Arraival Ya tenemos Como un mes Trabajando con el Instagram Es que Como les decía La marca está nueva Para mí es una nueva puerta Un nuevo Por acá ponen el correo Ya Manuel nos lo dejó Gracias Emanuel Como les decía Esto es una herramienta No No es una herramienta Es una puerta Vamos a llamarlo una puerta Una puerta a la escena Una puerta a la industria Una puerta que Algún día En Arraival Esté tocando Un Adam Beyer ¿Por qué no? ¿Se vale soñar? ¿Se vale soñar? Soñar se vale Y yo estoy Y yo estoy seguro Que vamos a A lograr cosas Cosas muy grandes De ese tamaño Sé que Es un proyecto Ambicioso Pero siento Que lo podemos hacer Hay un muy buen equipo De trabajo En realidad Nos entendemos muy bien Y Y todo fluye Fluye En realidad La marca Ha venido fluyendo De una forma Increíble El recibimiento Que hemos tenido El apoyo De la gente Así Increíble También El Por ejemplo Yo que Tengo amigos De por mi casa De Estudio De trabajo Que los he invitado Y ya les ha quedado Gustando el tecno Ya que Compraron la boleta Que el baú O sea Es importante Unir esas personas A nuestra industria Entonces Estamos muy Muy contentos Con 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 En la ciudad Estamos teniendo Una Una gran acogida Bueno Vamos a leer por acá Lo que nos dice Santiago Sandía Me parece un poco Digamos Cómico lo que dice Pero es la verdad Igual Que aquí en Chile El frío Pega con el tecno Oscuro Y si Entre más No sé que tiene eso Porque en Medellín No pasa por esas Olas de frío Pero así es Por ejemplo En New York En New York También pega muy duro El tecno Pero por lo mismo Les gusta Los que cuando tienen frío Les gusta Es el tecno Bien Bien arriba Bien fuerte Tecno industrial Y Y hay mucho tipo De tecno Eso está claro Está el tecno Más melódico Hay un tecno Tirando a más house Hay un tecno Más Rau Bueno No soy la persona Adecuada para hablar De estilos de tecno Pero algo ha escuchado Uno pues En su carrera Y trato de aprender Un poco De muchas De las escenas Como para Nutrirme Y conocer Entonces Qué bueno escuchar Que Arrivals Tiene las puertas abiertas Entonces Yo ahora Hacía la pregunta De que si conocías A muchos Es porque De pronto Está claro Que muchos Que hacemos música Que yo me incluyo Cuando empezamos Somos muy Tú lo dijiste Tímidos Desconectados Somos Poco de conexiones Nos salimos Nos gusta Hasta con inseguridades Hacemos música No sabemos Si suena bien Pero Ahí está Rivals Con una puerta abierta Para Para dar un feedback Para Escuchar Nuevas propuestas Aquí nos han dicho Que no solo Tienen que ser Producciones También pueden mandar Sets Gente que quiera Entrar a la escena Tecno Ahí hay una puerta Abierta Y eso Eso Créanme Que vale Demasiado En lo que Hoy en día Es la escena Electrónica Póngala en cualquier País Póngala en cualquier Ciudad Cuando te abren Puertas como Estas Ahí es donde Hay que empezar A entrar Si El Instagram Está nuevo Youtube Está nuevo El proyecto Está nuevo Y por eso Estamos acá Hablando de él Porque Muy fácil Hablar cuando Ya sea grande Cuando ya tenga Veinte mil Seguidores en Instagram Cuando ya Arraival Llene No sé Un pabellón Con un artista Tecno Y los Cinco locales Que empezaron Desde el inicio Haciendo las fiestas Eso es muy fácil Hacerlo Lo Lo mejor Es cuando Hablamos De un proyecto Cuando está Comenzando Que vea que aquí Se los estamos Mostrando Quieres hacer parte De la escena De tecno De la ciudad Y no sabes Qué hacer Aquí hay una puerta Aquí hay unos Colegas Aquí hay corazón Entonces Por eso Lo quería Lo quería Traer aquí Al programa Yo les voy a contar Algo Y se los voy a confesar Yo cuando estuve En Perú Conocí un artista De tecno Se llama Judas Un DJ De la marca Afterbeat De Lima Y lo escuché Tocar Tecno Un tecno Muy bueno Y me gustó Lo que hizo Y el productor De la marca Afterbeat Pues el dueño De la marca Me dice Yo quisiera Que Judas Vaya a tocar A Medellín Dime qué Puedes hacer Y precisamente Antes de llegar A Perú Ya había visto La marca Arrivals Y yo dije Ok Voy a ver Si hago el acercamiento Con ellos Que son colegas Y he hablado Porque pienso Que es una manera De abrir una puerta Y hoy en día Miro Yo no había hablado De esto Con Juan Estoy seguro Que él va a decir La verdad No hemos hablado De esto Y lo mismo Emmanuel Y yo pienso Que al escuchar Toda la filosofía Que tú me traes Acá al programa Esos artistas De otros países Y lo mismo De la ciudad Pueden buscar La marca Y estoy seguro Que van a tener Una aceptación Siempre y cuando Vean Lo que tú dices Amor Disciplina Redes sociales Trabajo Simplemente algo De trabajo Porque Lo que yo Escucho De Arrivals Es Dos personas Trabajando En pro a la música Y cuando es En pro a la música Y no al dinero Porque obviamente Queremos una remuneración Queremos vivir De la música Pero cuando es En pro a la música Ahí es donde vienen Grandes cosas Yo hoy en día Conozco a Juan Conozco a Manuel Veo las redes sociales Veo lo que están haciendo Y con solo dos eventos Que yo he visto Yo digo Esto puede ir Para cosas muy grandes Y yo quiero Felicitarlos a los dos Por ese trabajo Que están haciendo Porque realmente Ese es el Emprendimiento Que debe tener la escena Por eso se los decía Ahora Entonces Felicitaciones a los dos Porque me gusta Lo que veo Y espero que ustedes Hagan el trabajo Los que vean este video Vayan y miren Las redes sociales Y se den cuenta De que No es cualquier cosa Entonces Eso se los quería decir Que Desde Desde que Comenzaron Y lo que vi Cuando alguien Me preguntó Ve Tecno en Medellín Yo lo primero que dije Esto es una puerta Y hoy los escucho Y efectivamente Confirmo eso Esto es una puerta Entonces Ahí les dejo Muchachos Ese pequeño Anécdota Que me pasó Ahorita Que fui a Perú Ahí gracias Nuevamente Por las Felicitaciones Por la invitación Ya que me comentabas Lo de Judas Inclusive El Primer artista Que trajimos Que fue Kurs DC Es muy cercano A este grupo Entonces Dirá que no estamos Muy lejos El primero que trajimos Fue un artista Muy similar A lo que hace Judas No nos conocemos Ni hemos hablado Pero si he escuchado Su música Lo sé Pues sí sé Sé quién es Sí, sí Entonces Es importante Y si es el perfil De los artistas Que en realidad Estamos buscando Personas que Hagan un trabajo Serio y con amor Por ejemplo Hay muchas personas De la escena Que yo les digo Parce Si vos fuera Multimillonario ¿A qué te dedicarías? Entonces dices Ah no Yo me iría A viajar por el mundo O yo me iría Entonces Yo digo Si Si pusiendo Si teniéndolo todo Aún harías Lo que estás haciendo A lo que te estás dedicando Estás por el camino correcto Y ese es el El verdadero amor Y si yo sé Que si vos tuvieras Diez mil millones de pesos Seguirías con Con tu carrera de música Produciendo Siendo DJ Porque en realidad Es lo que amamos Y como decir No lo hacemos Por dinero En realidad Lo hacemos es Es por amor Por generar cultura Por mostrarle esta música Tan bonita A otras personas Que no la conocen Que de pronto La vida no les ha dado La oportunidad De llegar a estos espacios No solo de técnicos Toda la música electrónica Como tal De house De test house Es una experiencia Que queremos mostrar Porque vale la pena vivir Y en realidad Todo el que la vive Se queda Así es O busca la forma De trabajarse El fotógrafo Tomando las fotos O haciendo contenidos Bueno Como sea Pero es Es un mundo muy bonito Y es lo que queremos Nosotros también Mostrar con Con Arrival Mostrarle a A las personas Bueno Yo ahora les dije Que tenía varias preguntas Cuando escuché Que Arrival Quiere digamos Varios espacios No solo izoteca Están mirando Otras cosas Yo tengo una pregunta Ya esto es un tema Aquí como Voy a hacer un paréntesis Quiero hacer un paréntesis Porque este es un tema Como de DJ Porque Cuando uno es Productor DJ Es porque lo sacan Las producciones Cierto Pero cuando uno es Un DJ productor Es que Es un DJ Que es muy versátil De pronto se acomoda Espacios Y yo tengo Una Siempre he tenido Una curiosidad Obviamente Como yo lo decía Hay muchas líneas De tecno Y hay tecno Muy arriba Pero también hay Un tecno Más abajo Un tecno Más atmosférico Entonces Esta es una curiosidad Que siempre he tenido Porque nunca he ido La verdad Nunca he tenido La oportunidad De digamos Ir a una Fiesta de tecno En una finca Digamos Un espacio No una tarima grande Sino un No sé Algo muy íntimo Con los amigos Dos cabinas Dos bajitos Una mesa tranquila De pronto Unas pantallas Treinta Cuarenta Personas O menos Veinte personas Algo pequeño Para que visualicemos Lo que yo tengo En mi cabeza Cierto Y digamos La fiesta comienza A las Dos de la tarde Entonces Esta es una pregunta Ya de DJ ¿Comenzarías Una fiesta A esa hora Con un tecno Pesado O arrancas Como DJ Desde abajo Pasando de géneros Hasta llegar a tecno O desde Ya el punto No es que yo soy Estecno Y desde el inicio Voy con el BPM Arriba Esa pregunta Juan siempre la he querido Hacer a alguien Que toque tecno No, yo en realidad Toco de todo Ok O sea, no me encasillo El tecno Es el género Que más me gusta Ok En el momento En este momento Porque He cambiado de opinión En los Que casi 12 años 13 Que llevo en En la escena He cambiado De opinión Estos momentos En que me ha gustado Más el minimal Otros en que me ha gustado Más el tech house En cierto momento Me gustó Como un año Que me gustó mucho El deep house Aquí como 3, 4 deep house En este momento Lo que más disfruto Después de haber pasado Por todo ese Por todo el proceso Es el tecno Que es lo que más disfruto Pero también sé Que no es lo que El público O el ambiente Siempre necesita Yo siempre ando Con de todo Yo ando Desde con el house Más tranquilo Hasta el te house Más parrandero El que se va Yo en mi carpeta Ando con de todo Porque no sé De pronto Si Puede que empiece A tocar tecno Y los conecte Y se forme La fiesta de las dos No digo que eso No pueda pasar Ok Pero si tengo que tener De todo Para ir Tanteando el público Entonces Como tal Cuando los eventos Son pequeños Yo el tecno Que toco Es un tecno Muy rumbero Inclusive Empiezo con Teth house Y miro Si el tecno Si lo asimilan bien Si no vuelvo Al Teth house O sea No me cierro No me cierro Por ejemplo En un pool party No voy a estar Tocando a 138 Un hard tecno Pues no No tiene nada Que ver con el Con el lugar Eso es ser un buen DJ A eso iba yo Eso es ser un buen DJ Analizar el espacio Porque hay otros Que no Yo vengo con mi propuesta Y esto es lo que yo toco Y no está mal No está mal En cierto momento Por ejemplo Yo tuve un tiempo así Son experiencias Que te da la vida Era muy cerrado Decían Yo toco tecno 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 Encasillado Mi carpeta Solo de tecno La línea que Me estaba gustando Desde el momento Que pasa Me contratan De República Dominicana Y voy a tocar A Potacana Y yo Empecé a tocar Y vi que la gente Del tecno No lo entendía muy bien El tecno Que estaba tocando Y yo en el momento Supe Que la línea No era por ahí Además Que tengo un armado De doble filo Y es que también He hecho mucho Ted House Entonces tengo De los dos públicos Entonces hay unas veces Que van a escuchar Al Juan Dede Ted House Y otras veces Van a escuchar Al Juan Dede Tecno Entonces esa vez En República Dominicana Sabía que esa música No era la que El momento Ni el lugar Necesitaba Pero tampoco Tenía la que Necesitaba O sea Tenía mucha música Pero tenía mucho Tecno O sea No Era lo que El ambiente El ánimo El ánimo de la gente La hora Y todo Necesitaba Entonces esa situación Para mí fue muy frustrante Porque estaba tocando Y sabía Música que tenía Y que me acuerdo Que he tocado Sabía que iba a funcionar Pero no la tenía a la mano Por ese error De estar centrado En que yo soy tecno Y voy a tocar tecno Y no me importa Lo que esté pasando Entonces Luego de que Tuve esa experiencia Dije No lo voy a volver A someter Tengo que tener de todo Porque en realidad Yo soy DJ De música O sea Ya hay DJ No soy tecno Soy DJ de música En realidad Yo lo que tengo que hacer Es generar un buen ambiente Entre las personas Que estén en el lugar Y tengo como buen DJ Tengo que tener Las herramientas Para hacerlo Sin perder mi estilo De tocar Y mi enfoque Porque no es lo mismo El TED House Que toque uno Al que toque otra persona Entonces Eso fue una Una experiencia Que Que me marcó Y ya dije No Yo ya ando Desde Desde lo más suave Hasta lo más Hasta lo más Hard del tecno Tengo O sea Ando preparado Para El arsenal El arsenal Exacto Eso Yo creo que eso Eso es algo Que yo En mi cabeza He tenido mucho Y es Que si tú eres Un buen productor Y digamos Te gusta el minimal Entonces produce minimal Y cuando estés tocando minimal Pon una canción tuya Ah pero también me gusta el TED House Entonces de minimal Subí a TED Y pon una canción tuya Ya que eres buen productor Y si te gusta el tecno Y si te gusta el tecno Y subes hasta el tecno También tener la capacidad De poner una canción tuya En la línea que estás tocando Yo para mí Eso es un artista Muy completo Y se nota que eso Se logra Es con años De producción No es coger y Ah Yo soy solo Yo toco de todo Pero no produzco nada De lo que toco No Si estás tocando Hasta desde lo más minimal Y lo más cortico En sonidos Hasta abrir la frecuencia Del tecno Es porque Tienes la capacidad Obviamente De ser buen DJ Pero también De poner tu estilo En cada En cada género Que estés tocando Yo pienso que así Es como debe ser la labor Yo Que pena Que alguien El que no Pero me parece Que esa es una manera Muy acertada de hacerlo Es un objetivo Es un objetivo Un ejemplo Yo Este año Nunca lo había hecho No, no fue este año Eso fue el pasado Bueno, hace como dos Tres meses No sé si fue este año El pasado Como dos, tres meses Empecé a ver Toda mi música Toda la que había hecho Desde que empecé A producir E hice un set Dura como dos horas Y veinte De solo música mía Empiezo desde minimal Hasta el tecno más oscuro Y todas son producciones propias O remixes Por aquí también Les voy a dejar el enlace Por si lo quieren Muy interesante Muy interesante Son casi Creo que son Treinta Cuarenta canciones Todas propias De las cuales Está hecho el set Entonces Si tuve ese reto De hacerlo Desde lo más minimal Y tener toda la curva Toda con música propia Me acordé Por lo que Por lo que me comentabas De que es bueno Que cada uno Le invierta Le ponga su canción Y su estilo Al género Que esté tocando Claro Un reto Y después que lo escuchas Al ver toda una Un set Y toda una atmósfera De hecho De producciones tuyas Es muy satisfactorio Si Es más Yo les cuento Que hace poco Tuve una entrevista Con un artista Acá Julián Millán Que se paró Que se paró En una tarima A hacer Un set De solo Producciones De él Y llegué Y dije Bueno Voy a Mi carpeta De record box Yo no tenía La carpeta De Steve Aguirre Yo tenía Mis canciones Regadas Y hice lo mismo Que hizo Juan Cogí toda mi música No toda mi música No Cogí digamos Tres años atrás Cuatro años Y la metí toda Y dije Bueno Tengo como Cuarenta y cinco Nuevos release Canciones que no han salido Todo Yo bueno Casi como Cuarenta y cinco Cincuenta tracks Y quiero hacer eso Lo que Lo que hizo Juan Hacer su set Y desde lo más Abajo Hasta Hasta dónde puedo llegar Con mis producciones Voy a hacerlo Es algo que todavía No 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 lo No lo he empezado Ni siquiera a organizar En orden Pero ya tengo toda mi música En una carpeta Ya pronto Lo Lo puedo hacer Por acá Nos hacen Mira lo que nos dicen Juan Brutal Creo que eso Esa es una de mis metas Un set con Solo producciones propias Eh ¿Dónde puedo escuchar Ese set Juan? Acá nos lo pregunta Santiago Así que Podemos poner las redes A ver Está mi phone close Esperame un momento Ya te lo Te lo pongo Y El mío El mío pronto Pronto todavía no ha salido Lo voy a hacer Créanme Porque lo quiero hacer Quiero medir mi música Obviamente Sé que Eh Va a sonar Interesante Pero bueno Eso El público decide Si les gusta o no Entonces Eh Vamos a terminar Por acá Nuestra entrevista Oficialmente Hemos terminado Juan Lo que es About Music Para toda la gente Que se saca conectada Pero como siempre No se desconecten Que tenemos Cinco preguntas Patrocinadas por Unlock Entertainment Buena Vida Beach Y Audio Wave La mejor tienda De DJ Y de productores De acá De la ciudad Entonces Por acá Ya tenemos el link En el chat De esta Para los que lo quieran Escuchar Solo producciones De él Así que los invito A que le den play Y vayan Y escuchen A todos los que vean El video Y vamos con las cinco Preguntas Recuerden Acabamos de terminar Nuestro programa Oficialmente Estas son las Cinco preguntas Donde vamos a conocer Un poquito más Al DJ como tal Al DJ productor Obviamente Entonces Espero que Juan esté preparado Para estas bombas Que le vamos a tirar A ver A ver Tiralas Bueno La primera Juan ¿Cuál ha sido el set Más largo en tu carrera? Donde se te haya pegado La aguja Y regálame Dos sets Porque sé que has viajado Has salido del país Has tenido un gran recorrido Y una gran carrera Regálame dos sets Que hayas disfrutado Así Más Que obviamente El extended Bueno El extended Es más largo Que El Hecho Es de Esbrac O en un En un cumpleaños ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Doce Doce horas Doce horas Ok 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 Fue un cumpleaños De mi novia Héramos como dos días De finca Y bueno Solo habíamos dos DJs Entonces La hidrate Nos tocó Hacer back to bass Turnarnos Pero el momento Más largo Que he estado tocando Han sido Doce horas Doce sin parar Ok Ok Eso está muy interesante Doce horas Doce horas El lugar estaba increíble Fue un amanecer En el río Uruguay Donde se ve la frontera De Brasil Uruguay Argentina En un faro Entonces fue Y eso hay video ¿No? Sí Yo vi ese video Yo vi ese video Por ahí he visto ese video Hay un video De usted tocando Y tiene mucha gente alrededor ¿Cierto? Exacto Se recondominó de opcia A las 8 de la mañana Y fue una locura Se fue de los Bueno Que más me han gustado Además que el El argentino Es muy apasionado Así como es con el fútbol Es con el artista Y te cantan Brincan Entonces Fue algo Diferente Y muy bonito Y otro ser Que me gustó mucho Por lo que representó Para mí Fue el que Toqué en Orígenes Aquí en Medellín Ok Fue la primera La primera vez Que me presentaba En un festival Tuve la oportunidad De presentarme En el escenario principal Antes de Javi Bora Marco Carola Andrés Campo Entonces Por lo que Representó Ese ser En mi carrera El estar en mi ciudad En un festival grande Fue también Un ser muy Muy importante Para mí El que Toqué en Orígenes Ok Bueno Buenas historias Si Juan Yo no sé por qué Pero yo ya vi ese video Y sabía que era Condominó de Oxia Yo no me acuerdo Donde lo vi Creo que en Facebook Y yo vi Yo Vea Interesante Y no sabía Que había sido En ese faro Y en la frontera Entonces me imagino Que fue un momento Único De esos que Le da uno Gracias a la música Por llevarlo a vivir Esas experiencias Exacto Sí, no Fue increíble Además el lugar En el río O sea Todo era Como mágico Entonces Me imagino Es de los Es que más He disfrutado Y cuando se acabas Me puse triste Bueno Entonces ya sabemos Unas muy buenas Experiencias Pero ahora vamos Con la segunda pregunta Una mala experiencia Que quieras traer Bueno Yo digo pregunta Pero no es una pregunta Pues Pero me entiendo Yo siempre que digo eso Y digo Como que no No soy coherente En lo que digo Pero Cuéntanos una mala experiencia Que hayas tenido En tu carrera A través de Tantos años En la música Que claro Quieras contar acá Con nosotros Bueno Una de ellas Fue la de la República Dominicana Ok No tenía la música Que necesitaba Sabiendo Que era lo que Debía poner Y no tener las herramientas Fue Fue muy frustrante Y lo deja uno Muy pensativo Y con ganas De una revancha Esa fue una De las más frustrantes Otra fue acá En la ciudad En una fiesta En un pool party Tomé de más Tomé de más Y bueno El set fue un poquito Desastroso Estaba tan Tan ebrio Que no alcanzaba A leer bien Ni los nombres De las canciones Entonces Fue Un desastre Que Cuando reaccioné Cuando ya estaba En mi casa Ya estaba Pasando el guayabo Es una depresión Por el saber De que De que lo hiciste mal De que muchas personas Estuvieron allí Esperando Lo mejor de ti O disfrutar De tu música Y por una irresponsabilidad Porque Cuando nos vamos a presentar Pues sabemos Que tenemos que estar Dentro de los cabales Claro Esa irresponsabilidad Hace que Bueno Fue muy Yo creo que Esa vez O acá En Medellín Fue la vez Que más Mal me sentí Así que Frustrado Y no veía A la hora De volver A tocar Como para Yo mismo Demostrarme Que Reivindicarse Eso Como Reivindicarme Exacto Entonces Pero siento Que esas Esas noches Las tenemos Que tener Para poder Aprender Claro Exacto Entonces Se han sido Momentos Muy Muy tristes Pero en los que Si Uno Como profesional Aprende A Modelarte Con el alcohol Sabemos Pues que En la fiesta A ustedes Le ofrecen Como ellos Le ofrecen De todo Pero hay que Saber Controlarse Y hacerlo bien Entonces Esas veces Y fue Muy importante Triste Pero muy importante Porque Aprendí Aprendí mucho Creo que Cuando la he cagado He aprendido Lesiones más importantes Que cuando me va bien Claro Yo pienso Yo pienso Que eso es Eso es importante Que no solo Al artista Al ser humano Le pasen Cometer errores Y superarlos O sea Retroalimentar Por qué pasó Y no solo eso Hablando en Cualquier ámbito De la música O de tu vida Eso es normal Lo importante Es no quedarse En el error Y un ejemplo Claro También es No repetir Un error Porque es que Repetir un error No es Ya no es un error Es una decisión O sea Tú ya Tú no la cagas Como tú lo dices Dos, tres veces No Estás repitiendo Entonces ya no es Ya no es Un error Es una decisión Yo quiero Cometer el error Y ahí es donde No puede volver a pasar Cierto Exactamente Ah bueno Entonces ahora vamos Con la tercera Vamos Juan Cuéntanos Un sueño Sueños por cumplir Bueno Sueños por cumplir Tengo Tengo muchos Pero Siento que El sueño más próximo Es ir a tocar a Europa Ok Aquí en Latinoamérica He tocado ya En varios países He tenido la oportunidad De conocer Gran parte De Latinoamérica Está tocando Pero a Europa No he tenido La oportunidad De ir Recientemente Bueno Cuando pasó Lo del COVID Se iba como A formar El tour Pero Con lo del COVID Todo se cayó Y otra vez Estamos Reconstruyéndolo Pero es un sueño Que he tenido Creo que todos Lo hemos tenido Desde Que empezamos a tocar El cruzar el charco Como Como decimos Acá en Colombia El poder pasar A Europa Y el El exponer Todo lo que tenemos Todo lo que tenemos Por mostrar Es un sueño Pero sé que está muy cerca De Estoy muy cerca De cumplir Muy motivado De estar trabajando Ok Ahora Yo espero que se te cumplan Porque sé que tienes El talento La música Y Y cómo representar A Colombia A nivel internacional Por eso se los decía ahora Estamos hablando Con uno de los productores Que admiro Porque sé que ha hecho Muchas cosas importantes Por acá vamos a saludar A un colega Que dice algo Que Era lo que estaba diciendo yo Vamos para arriba Los latinos Están cogiendo mucha fuerza Ya la tienen Así es Nosotros Un saludo A Magnegrón Que se conecta Entonces Vamos con la Cuarta Y Juan Una colaboración deseada Con quien te gustaría Colaborar Y sacar tu Tu EP En algún sello Una colaboración Es una buena pregunta Es una buena pregunta Me la Suena muy difícil Porque tengo tantas Sí pero Aquí es Bueno Una Una Danos una Puedes contar con Pero cuál sería La más top ¿Me entiendes? La más top La colaboración deseada Más top Para mí A ver Digo que una colaboración Con Con Richie Houghton Un remix Y algún clásico Una colaboración Directamente Con el Con Richie Houghton Me parece que Es un artista Muy completo Además de que Es un gran empresario Entonces Hay un pilar Es De los primeros Artistas de tecno Que Que admiré Uno de los De los que me hizo Amar esta música Entonces Siento que Sería como Una colaboración Top 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 Beseada Sería con Con Richie Houghton Ok Y ahora una colaboración Cuéntanos así Una que tú digas Uff Esta Es más fácil Que llegar a Richie Houghton Pero también es algo Que quiero Bueno Es una colaboración Bueno que es más fácil Pero es algo que quiero Con Popop Ok He tenido Muy buen acercamiento He sacado Ya como Cuatro Cinco Lanzamientos En En su label Hemos compartido En varios países En varias fiestas Entonces Es muy deseada Porque Lo admiro mucho Y es un artista Top mundial Pero siento que Se puede dar Un poco más fácil Ok Voy a hacer Mañana Pero puede estar Sí 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 lo veo Más Más en camino Además de que Tengo muy buena Relación con todo Su equipo de trabajo Con el manager El label manager Entonces sí siento Que ahí Podría hacerse Una Una buena colaboración También es un sueño Pero va a trabajar Para cumplirlo Claro Así es Y espero que se te cumpla Porque Esos son los que Lo que lo motiva a uno Buscar ese collab Ese collab Y eso Eso es interesante Por eso esa pregunta Es nueva Esta es la segunda vez Que la estoy haciendo A los invitados Porque Qué bueno Escuchar esa parte Que tiene en tu cabeza Y con quién le gustaría Entrar A pisar fuerte Entonces Ahora vamos Con la última Juan Y como te digo Espero que se te cumpla Los dos Ojalá esos dos Collabs Lleguen algún día Tienes algún agüero Ritual O petición extraña A la hora de tocar Sí Yo soy Creyente De la religión Yoruba Entonces Bueno Tengo mi Mi manilla Y mi collar Siempre que voy A tocar Le pido A los A los santos De la religión Antes de De montarme Al escenario Que todo Me salga bien Que no pase Nada malo Entonces siempre Siempre me encomiendo A ellos Siempre antes De montarme Al escenario Tengo mi espacio Donde usted me deja Y ahí estoy De pronto Me dando al piso Pero ahí Estoy haciendo El ritual Bueno No es un ritual Es algo pues que siempre Lo hago antes Y después de que De que termine La presentación También pues Doy gracias por todo Como haya salido Lo bueno Lo malo Pero Sí Es como lo que Siempre hago Antes de De tocar Lo único Si me Me encomiendo Bueno No está bien Qué bueno que nos lo cuentas Y lo traes acá Al programa Y es bueno Escuchar esa parte Detrás de cada artista Que tiene ahí A la hora De tocar Bueno Entonces Quiero hacerles Una pequeña invitación Que este 14 de mayo Vamos a tener Un artista Tecno Acá en la ciudad De parte Alok Entertainment Y Buena Vida Beach A la señorita Débora De Luca Así que Aquí les quiero dejar La invitación A todos los que Quieran asistir A escuchar A esta gran artista Recuerden 14 de mayo Alok Entertainment Y también les quería Contar que vamos A regalar Boletas Estén muy pendientes De las redes sociales Que vamos a regalar Dos cortesías Para este evento Entonces Juan Muchas gracias Por aceptar La invitación Creo que ha sido Muy interesante El programa de hoy Conociendo Mucho sobre esta escena Y obviamente Conociendo un pilar De la escena Tecno Aquí de la ciudad Nuevamente Sí, parce Muchas gracias Muy bueno hablar De música De lo que amamos De lo que nos apasiona Y gracias a vos Por este espacio Que sacas cada semana Invitando artistas Dando a conocer A toda la escena El movimiento Que está teniendo Entonces también Felicitarte Por este programa Gracias, parce Por la iniciativa Y no esperamos Vernos en muchas oportunidades Ya saben Allí también les voy a dejar Todas las redes De Arraibas No sé si semano Si las dejo todas Si no las dejo allí El correo Para que todos Los artistas Nos envíen su material Y nada Estamos Trabajando para Para mejorar Y con amor En la escena De Colombia De Medellín Así es Así es Así es Y gracias por las palabras Porque Como lo decía En un principio Esto es amor Esto aquí No hay un interés social De parte de O buscando No O sea Aquí es Amor por la cultura Traerles invitados Traerles temas Traer conocimiento Traer chismes Porque también Nos gusta el picante Y conocer un poquito De No sé Todo esto Lo nutre a uno Y lo saca uno También un poco De los espacios En los que siempre Estamos Digamos Conectados Entonces Si es mi estudio Pero Hoy no estoy Haciendo música Hoy estoy Conversando Con un colega Aprendiendo Compartiendo Con ustedes Entonces La invitación Está clara Que cada semana Se conecten About Music Sigan Dándole like Sigan compartiendo Vayan y Sigan los videos También Que quedan Acá en Facebook Para los que No les gusta Facebook También están En YouTube Porque hay gente Que solo los ve en YouTube Y es interesante Que Que le estén Esperando Que yo lo suba Cuando termine La entrevista Así que Siempre La invitación Es a que Vamos a ayudar A crecer Esta comunidad Entonces Juan Muchas gracias Por estar acá Recuerda Que este programa Es patrocinado Por Audio Wave La mejor tienda De DJs Como se le ha dicho Y de productores De acá de la ciudad Así que Nos vemos La próxima semana Con más temas Más invitados Y mucha música Bye bye Mi hermano Bye 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 Gracias.